Como sabemos, un partido difícil fuera de casa, pero creo que más importante son los tres puntos que conseguimos. Tenemos que estar preparados, como siempre, hacemos un buen partido, pienso. Yo lo veo siempre bien, cuando no mete, está bien, voy a meter a tres. Creo que está feliz, como todos nosotros, para la victoria, pero creo que lo más importante es que ganamos, no quien marca. Muy importante, porque tenemos tres empates, ahora ya cuatro o cinco victorias. Nosotros estamos bien, estamos primero en la liga y tenemos que seguir así. Es un atacante muy, muy bueno, que cuando entra está bien, marca, es muy importante para nosotros. Sí, lo veo, como Karim también, tenemos muchos partidos, todos los dos son titulares. Es un jugador, no es un árbitro, no hablo de ellos. Respeto que has hecho dos penaltis, no sé si están, pero como he dicho, no hablo de ellos. Ellos hicieron un gran partido, creo que en momentos del partido nos costó bastante llegar a la portería rival. Ellos estaban bien ordenados, intentando salir a la contra. Estaban en su casa, conocen bien, saben a lo que juegan, pero al final yo creo que para nosotros lo más importante era ganar, que llevarnos tres puntos y estamos contentos. Uno tiene que estar preparado en cualquier momento, los partidos duran 90 minutos, entonces hay que estar concentrado desde el primer minuto hasta el último. En esa jugada pude ayudar al equipo, pude salir adelante en lo que era el mano a mano y contento. Yo creo que para eso es lo que uno trabaja, para ayudar y para que los compañeros después puedan hacer goles y podamos ganar. Tenemos que seguir, como le dije anteriormente, los partidos duran 90 y no se puede echar uno a morir porque nos hagan un gol o al contrario, si hacemos un gol empezando nosotros, tampoco podemos relajarnos y decir que el partido está ganado. El equipo es consciente de que tenemos que luchar durante todo el partido para ganar y hoy fue un reflejo de eso. Estamos felices, yo creo que él también está contento. Cuando se llega a un partido, se hace tres goles, ayuda al equipo a ganar, yo creo que no puede irse triste para la casa. De los árbitros, en realidad no gano nada con criticarlos. Lo que sí sé es que ellos trabajan como trabajan los futbolistas para llegar al partido y hacer las cosas de la mejor manera y confiamos en ellos. Hoy yo no tengo por qué criticarles en ningún momento, yo creo que sí porque nosotros hicimos las anotaciones, aprovechamos las jugadas que tuvimos y entonces yo creo que somos justos, hicimos cuatro goles y merecíamos la victoria.